Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el público que nos ve a través de este canal de INA TV. Les damos las gracias a todos por su presencia en esta tarde. Mi nombre es Leobardo Pacheco Arias. Soy arqueólogo responsable de las zonas arqueológicas de Mitla, Yagul, Lamitieco y Tensú, en el corredor arqueológico del Valle de Tlacolula, en el centro INA Oaxaca. Es para mí un honor presentar en esta sesión, en donde estaremos presentando el recorrido virtual de 360 grados por la zona arqueológica de Tensú, un proyecto de colaboración y de difusión para esta zona arqueológica de Tensú, y para lo cual tenemos la presencia del director de medios de comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ulises Leiva Rendón. También nos acompaña la vicerrectora académica Rosario Enríquez y el maestro Leonardo Sora del Centro de Capacitación Turística de la Universidad del Mar. A continuación le doy la palabra a Ulises Leiva Rendón, director de medios de comunicación del INA, para que nos ofrezca una bienvenida y unas palabras sobre este proyecto. Muchas gracias a todos los colegas, compañeros que nos acompañan. A nombre del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el antropólogo Diego Prieto, también a nombre de la antropóloga Beatriz Quintanar, coordinadora nacional de difusión del INA y del antropólogo Omar Vázquez, director del Centro INA Oaxaca. Es para mí un honor y un privilegio poder estar con ustedes para mandarles sus saludos y también para cerrar con broche de oro este año de transmisiones del canal institucional INA TV. Permítanme, además de saludarlos, enviarle un abrazo y parabienes al doctor Modesto Seara Vázquez, rector de la Universidad del Mar. Por favor, doctora María Rosario Enríquez, vicerectora académica de la Universidad, hágale extensivos estos saludos. También saludar con gusto al maestro Leonardo Sosa Ramos, coordinador del proyecto del recorrido virtual de Dainzú y miembro del proyecto del Centro de Capacitación Turística de la Universidad del Mar. Y bueno, a nuestro apreciado arqueólogo, no tanto porque es también un gran divulgador del conocimiento de la ciencia y del patrimonio cultural, el arqueólogo Leobardo Daniel Pacheco Arias, jefe de la zona arqueológica de Mitre y del corredor arqueológico del Valle Tlacolula. Bueno, decía, para nosotros es, además del gusto de acompañarlos, el privilegio de estar aquí para cerrar con broche de oro un año que ha sido intenso en materia de difusión cultural y de difusión del patrimonio. Una de las tareas sustantivas que lleva a cabo el INAH y que tiene como responsabilidad desde su ley de creación. Hoy esta es la transmisión en vivo número 385, pero a lo largo de todo este año y desde que la pandemia ocasionada por la COVID-19 nos ha obligado al resguardo domiciliario, se han transmitido más de 1500 contenidos virtuales y nos ha permitido acercarnos pues a la gente, al público, a la población que es para quien finalmente nos debemos y para quien finalmente también se ha puesto a disposición este proyecto que nace de la suma de la suma de voluntades que nace del interés de poner a disposición del público, no solo local de Oaxaca, no solo de México, sino para poner al alcance de un público más amplio en todos los rincones donde existe una conexión a internet, un recorrido virtual a través de la zona arqueológica de Dainzú en Oaxaca, que pues bueno, vale decir que por estas condiciones de resguardo sanitario estás y permaneces cerrada al público, entonces se vuelve como una herramienta valiosa, una herramienta importante para no detener esta actividad de difusión cultural y para que la gente pueda también pasar de mejor manera estas condiciones sanitarias. Poco a poco vamos volviendo a la normalidad, sin embargo pues la contingencia sigue y este tipo de herramientas pues son de vital importancia. Entonces agradecer a nombre de la institución a la Universidad del Mar quien ha tenido el tino de financiar el personal y la realización de este recorrido y su alojamiento en la red estará disponible en las plataformas de la universidad y también disponible en las plataformas del INAH, lo cual nos da pues muchísimo gusto porque en este tema de la comunicación y la difusión, pues mientras más manos y esfuerzos e inteligencia se sumen, pues los resultados se multiplican. Por la parte del corredor arqueológico, pues se contribuyó en la narrativa y en la aportación de datos de interés cultural para mejorar esta experiencia virtual. Por supuesto, agradecer muchísimo la participación de las autoridades, insisto que sea este el primero de muchos proyectos que podemos tener y en ese sentido pues ponemos también a su disposición las plataformas y el personal con el que cuenta el INAH en materia de difusión para poder seguir desarrollando estos proyectos y estoy seguro que será una herramienta informática de divulgación cultural, de inclusión social y educativa, pues a personas con discapacidad, públicos escolares, guías de turistas y demás interesados en general podrán conocer un poquito más la historia de este sitio sin duda bellísimo, entrañable y de gran historia y de gran importancia dentro del patrimonio cultural, insisto, no solo de Oaxaca sino del país. No tengo más que decir, sino dar la palabra a los que realmente saben, decir que pues para nosotros, para el INAH siempre será importante contar con aliados, contar con instituciones y personas como las que hoy aquí nos acompañan para dar a conocer este vasto patrimonio, recordar que el INAH, por ejemplo, a lo largo del país tiene bajo su resguardo 194 zonas abiertas al público, que son patrimonio de todos y que es un derecho incluso de todos conocerlas, maravillarse y cuidar de ellas. Muchas gracias por este espacio y bueno, pues les mando un abrazo, mis mejores deseos para este año que termina y ojalá sea la primera de muchas colaboraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ulises Leiva, director de medios de comunicación del INAH. Estas palabras es un honor que, a nombre de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues esté presentando la presentación de este proyecto. Bueno, pues sin más, cedo ahora la palabra a la vicerrectora académica de la Universidad del Mar, la doctora Rosario Enríquez. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias por la presentación, por los saludos. Agradezco al licenciado Ulises Leiva los saludos y que haré llegar al doctor Modesto Seara y bueno, pues a quienes están siguiendo la presentación del recorrido virtual por la zona arqueológica de Dainzú en Oaxaca. Nuestro agradecimiento y reconocimiento al Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Oaxaca a través del corredor arqueológico del Valle Tlacolula, con quienes hemos colaborado para hacer posible este trabajo. Nuestra universidad es una institución pública del gobierno del estado de Oaxaca y tenemos como fines impartir educación superior de calidad en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, realizar investigaciones científicas y tecnológicas humanísticas acordes a los problemas y a las realidades del estado y del país. Y otro de nuestros fines es promover toda clase de actividades tendientes a la preservación e incremento del acervo cultural de nuestros pueblos, sus monumentos arqueológicos y lenguas originarias. Y es justamente en este proyecto y en esta colaboración con el INAH que como parte de los fines que perseguimos en la preservación del patrimonio cultural del pueblo de Oaxaca pudimos contribuir y colaborar para poder llevar a cabo este proyecto. Esta vinculación se dio con el Centro de Capacitación Turística que tenemos en la ciudad de Oaxaca y perteneciente a nuestra universidad. Y bueno, yo también aprovecho este espacio para agradecer al director general del INAH, al doctor Diego Prieto y a Beatriz Quintanar, directora de Difusión Cultural, por permitirnos aportar también en una de las actividades sustantivas de la Universidad del Mar, que es la difusión cultural, y en conjunto con la preservación del patrimonio del estado de Oaxaca. Solo quiero recordar que nuestra universidad está ubicada en la región costa del estado de Oaxaca, contamos con tres campus, y el Centro de Capacitación Turística que está ubicado en la ciudad de Oaxaca es quienes son quienes nos apoyaron para llevar a cabo este proyecto. Bueno, es todo lo que quiero comentar y agradezco mucho la invitación a la presentación de este proyecto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosario Enríquez, vicerectora académica de la Universidad del Mar, por sus palabras. Agradecemos justamente también a las autoridades de la universidad, pues todo este acompañamiento, todo este apoyo brindado al INAH. Y a continuación, quiero cederle la palabra a la presentación de este proyecto, pues a quien coordinó a lo largo de todo este tiempo el recorrido virtual, al maestro Leonardo Sosa Ramos, del Centro de Capacitación Turística de la Universidad del Mar. Adelante, por favor, maestro Leonardo. Muchas gracias, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Fue para nosotros un gusto participar en este proyecto, en el que la suma de esfuerzos y voluntades, pues da resultados tangibles, uno de un resultado tangible, pues es este proyecto, dada las circunstancias del confinamiento y en un afán de la universidad de generar un proyecto de impacto, pues nos dimos a la tarea de tocar puertas y nos abrió la puerta el Instituto Nacional a través del arqueólogo Lobardo para hacer esta suma de esfuerzos, como les comentaba. Un proyecto que empezó con una plática informal de si había el interés para hacer este tipo de proyectos y nos dijeron que sí. Fue un trabajo de casi un año, procesamiento de información, en ajustar el proyecto a la mejor experiencia del usuario. Y pues es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a presentar el cómo, primeramente voy a presentar cómo fue que se elaboró este proyecto y posteriormente, pues vamos a conocerlo ya como tal, ¿no? Que es el día tan especial en el cual se va a dar a conocer. Entonces voy a pedir permiso y voy a permitirme compartir la pantalla para revisar una pequeña presentación, muy rápida, sobre cómo fue que hicimos el proyecto, qué es lo que hicimos, qué implicó, qué esfuerzos y qué trabajo tuvimos que hacer para llevarlo a cabo. Y es así como llegamos al recorrido virtual en la zona arqueológica de Lainzú, en Oaxaca. Una zona arqueológica ubicada en el corredor ecoarqueológico del Valle de Tlacolula, muy cerca de la ciudad de Oaxaca. Una de las primeras zonas en este trayecto hacia la zona de Mitla. Una zona también muy poco conocida, muy pequeña, pero con una gran historia. Y que fue el reto para, pues precisamente para poder plasmar toda esta historia que nos cuentan los monumentos, los edificios, y poderla integrar en un recorrido que fuera ameno para las personas y que fuera una experiencia como si realmente estuvieran presentes. La experiencia de visita en la zona arqueológica básicamente consistió en un ejercicio de interpretación del patrimonio. La interpretación del patrimonio es una herramienta que nos ayuda a entender justamente qué nos dicen esos edificios, qué nos cuentan esos dibujos, esos glifos sobre rocas y demás. Tenemos que saber qué es lo que cuentan. Y la realidad virtual fue el medio interpretativo. Ahorita, desafortunadamente, sigue cerrada la zona precisamente por las medidas que nos obliga el confinamiento. Pero esta no fue una limitante, aprovechando esta inercia del crecimiento digital, del avance en la tecnología, que como se menciona en algunos medios, dimos un salto muy grande de más de 10 años en los avances tecnológicos. Prueba de ello es este ejercicio. Primeramente, nos planteamos objetivos para el recorrido. Era pensar, plantear y revisar qué era lo que deberíamos mencionar. Entonces, platicando con el arqueólogo en las primeras pláticas, decíamos, pues hay que comprender la importancia que tiene el sitio arqueológico en el corredor. Les comentaba eso un rato que es la primer parada en estas zonas arqueológicas que hay en el tramo de Oaxaca-Mitla. Y deberíamos dar a conocer también los principales acontecimientos asociados al sitio. Y ya como último objetivo, teníamos que conocer la importancia del sitio en las diversas etapas cronológicas. Porque pareciera que el sitio, como es pequeño, no tiene mucho que contar, pero al contrario, la verdad, los involucrados en el proyecto nos asombramos mucho de la cantidad de información que se podía tener y la cantidad de información que se tuvo que procesar, sistematizar, para llegar a algo muy, muy concreto y que tuviera el impacto y que pudiera tener o despertar interés en las personas que deseen ver el recorrido o hacerlo. De ahí, los objetivos planteados, vimos los principales puntos para dar interés y valor a la experiencia. Era lo que les comentaba, hay recorridos virtuales que podemos encontrar en la red de algunas zonas arqueológicas en el país o en el mundo. Entonces le queríamos dar un toque diferente. Entonces queríamos ver, hacer realmente lo que fue y como se manejó en un momento, era una experiencia de visita dentro del sitio. Entonces la experiencia de visita como tal precisamente tenía que plantear una introspección dentro del sitio. Es decir, que nosotros pudiéramos navegar en el sitio y sentirnos ahí. Pero no solo ir y ver fotos y darle vuelta a la fotografía y demás, sino ir un poquito más allá. Entonces tuvimos que destacar o trabajar, o los principales puntos para dar interés al recorrido son los que detallo en la lámina. Y fue la importancia cultural del sitio en su carácter auténtico. Es decir, qué tan importante es el sitio para el corredor, para la cultura zapoteca, e inclusive para todas las culturas de Mesoamérica. La actividad de gestión e investigación que realiza el INAH para el sitio. Muchas veces estamos acostumbrados a visitar sitios, vemos, nos tomamos la fotografía, pero no vemos más allá de las acciones de restauración o precisamente del traducir ese lenguaje de monumento a algo que nosotros podamos entender. Y que tiene que ver o está relacionado con las acciones de investigación. Es la primera interpretación que se realiza del sitio. Los arqueólogos a través de los estudios y revisión de fuentes van dando esa interpretación. Y otra cosa que tuvimos que dar o poner en el punto fue datos interesantes o de valor excepcional. Estos datos que despierten el interés en el visitante. De ahí, para no extenderme demasiado, fuimos, o ya voy a hablar del proceso de digitalización de la experiencia, en el cual el conjunto o la zona arqueológica, hicimos primeramente una revisión de planos y demás, y revisamos en conjunto el equipo de trabajo que era lo que había de que destacar. Entonces, los elementos del recorrido se integran por el conjunto A y su galería de jugadores, el conjunto B Sistema Sur y su patio hundido, posteriormente el conjunto C, el juego de pelota que es uno de los elementos que más destaca del sitio, junto con la galería de jugadores y el conjunto B Sistema Norte. Una vez que revisamos la información, vimos los elementos que había que destacar, hicimos una proyección de cómo debería ser la secuencia. Entonces, se tomaron al final, o se integraron dentro del recorrido, cerca de 30 puntos, considerando el inicio y el final del recorrido, y es como nosotros, a través de la opinión del arqueólogo Leobardo, cómo debería ser el recorrido por el sitio. Muchas veces llegamos a un sitio y no llevamos un orden, lo vemos, y vemos muy bonito por acá y demás. Entonces, él nos decía, vamos a ver, o vamos a hacer una secuencia para que podamos tener las mejores perspectivas del sitio. Fue así como se hizo el marcaje de los puntos, y posteriormente ya nos fuimos a las acciones de campo. Aquí hay una fotografía donde aparece nuestro compañero Miguel, que nos apoyó en las cuestiones que tienen que ver con diseño y algunos elementos técnicos para la integración de este recorrido, y en la parte de ahí estamos haciendo una toma panorámica de un elemento muy importante dentro del sitio. Entonces, ya en campo se hicieron más de 200 tomas de fotografía reflex de los sitios, hicimos fotografía panorámica más de 20 tomas, la fotografía 360 más de 60 tomas, aproximadamente 2 tomas por punto, y hicimos 3 videos de timelapse para integrar elementos adicionales dentro del recorrido. Estos videos son básicamente de movimiento de nubes. De ahí el arqueólogo nos acompañó, hicimos un recorrido guiado como tal, como si fuéramos visitantes, y le decíamos, es que tú no tienes que decir qué es lo que hay que destacar del sitio. Al final obtuvimos una grabación de dos horas y tres minutos, y pareciera, bueno, no pareciera, era más tiempo el que necesitábamos, y el arqueólogo se pudo haber extendido, creo que el doble, o hasta tres veces el tiempo, pero ya cuando vimos que era demasiada información para sintetizar, dijimos, bueno, vamos a ir descartando o destacando los elementos más importantes. De ahí la sistematización de la información consistió en fotografiar georreferenciada, la fotografía que tomamos se georreferenció para precisamente ubicar los puntos, y también tener esta base de datos y de información que es de utilidad para otros investigadores. Esta información se puso a disposición del instituto, es una fotografía georreferenciada que ellos o otros investigadores pueden utilizar. De ahí, se realizó lo que les comentaba, la secuencia de 30 puntos con ayuda de herramientas, el Google Earth, y con la ayuda de GPS y las cámaras, y el GPS que traían integrado las cámaras, pudimos ir haciendo como que la secuencia de los puntos, y posteriormente ya concluimos el recorrido. A continuación, voy a hacer la presentación del video para la navegación dentro del recorrido del sitio, es un video muy corto de un minuto y 30 segundos, en el cual es el que va a estar a disposición en redes sociales para que se pueda visualizar y puedan ver cómo es la navegación dentro del recorrido. ¡Gracias! 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 Bueno, pues este video, como les comentaba, va a estar disponible en las páginas de redes sociales para visualizarlo. Y pues bueno, ya para ir ya entrando en más en el recorrido como tal, vamos a hacer la presentación del recorrido con una crónica como si nosotros estuviéramos presentes en el sitio con ayuda del arqueólogo Lobardo. Entonces voy a compartir pantalla nuevamente, pero ya en el navegador y como si estuviéramos viendo el recorrido. Entonces también voy a pedir el apoyo del arqueólogo Lobardo para que él nos cuente y nos dé la crónica y hagamos un recorrido virtual por la zona arqueológica de Bainzú. Perdón, había desactivado el micrófono. Muchas gracias maestro Leonardo, muchas gracias por este y felicidades por este magnífico proyecto. estamos iniciando este recorrido en el costado norte, perdón, en el costado oriente del edificio A, este edificio principal que como vemos en la imagen, pues como se va formando, se va configurando a partir de una serie de terrazas superpuestas y desde luego recargadas o siguiendo el nivel de este cerro con lo que conocemos como Dainzú o Dainzú que es una palabra que derivado del zapoteco que fue una interpretación del arqueólogo Ignacio Bernal, un destacado arqueólogo mexicano, pilar de la arqueología en Oaxaca y que desde luego a partir de sus recorridos arqueológicos desde la década de 1950 y a partir también de sus exploraciones arqueológicas en este sitio con una temporada que fue entre 1967 hasta 1972 pues fue el resultado de este sitio, desde luego acompañado de todo un equipo que ya iremos mencionado, pero vamos a continuar hacia este edificio y pues podemos ver esta arquitectura monumental, es un edificio que justamente es el que mayor destaca en el sitio, no tanto por su volumen pero también por la altura a la que se encuentra, pues vemos ahí casi en la parte alta del cerro y lo cual pues nos deja ver esta arquitectura zapoteca desde luego, ¿no? Estas escalinatas angostas que nos dejan ir hacia terrazas exactamente ahí está la escalinata una nueva escalinata en la parte central y pues desde luego la vista que nos está brindando este edificio como lo vamos a ver desde la terraza superior o desde esta misma pues es vean ustedes hacia el valle, ¿no? Es este valle de Tlacolula, este valle donde podemos observar ahí enfrente Tlacochahuaya y más adelante vamos a observar Santiago Iztaltepec, el mismo San Mateo Macuil Xochitl y otros espacios, ¿no? Entonces, eso nos habla mucho, el Dainzú es un sitio magnífico que nos habla sobre todo de este paisaje cultural, la entrada del valle de Tlacolula es este gran acceso a esta ruta tan importante, esta ruta que conectaba desde luego el altiplano central con la costa del Pacífico, del Golfo, o sea, una ruta prehispánica muy importante y desde luego todavía hasta ahora, claro ejemplo, tenemos, ¿no? La carretera Mitla de Huantepec que pues esta nos conecta con lugares muy importantes y pues Dainzú es justamente quien da la bienvenida, quien recibe a través de toda esta región pues culturalmente reconocida como Zapoteca. Entonces, vemos ahí al fondo el Cerro Danush, otro cerro muy importante en la cosmovisión del pueblo actual de San Mateo Macuilzóchit y bueno, vamos a ir avanzando, justamente seguimos apreciando pues de alguna forma una panorámica muy clara del sitio, su relación, ahí tenemos al Cerro Danush que yo les comentaba, este cerro sagrado asociado con la cosmovisión de San Mateo Macuilzóchit pero que también comparte con otras comunidades alrededor del Valle de Oaxaca, un cerro que también en su cima se localiza un sitio arqueológico un poco más tardío que posterior a Danush en el periodo clásico, Danush es un sitio que se reconoce que tiene de sus inicios desde la fase rosario, es decir, antes o previo a la fundación de la capital de la cultura zapoteca en Monte Albán, en la cima de la montaña que hoy conocemos como Monte Albán, entonces ese es uno de los valores culturales importantes que quisimos destacar en el largo de estas casillas de información de texto de reconocer a Danush como un asentamiento cuya ocupación pues se remonta antes de los tiempos de Monte Albán y pero también que desde luego va a compartir elementos de arquitectura con la gran capital zapoteca, de hecho uno de los principales intereses de investigación durante las exploraciones del doctor Ignacio Bernal pues es precisamente fue conocer un poco de la relación que tuvo Danush como centro secundario de Monte Albán. Perfecto, y también justamente nos da una vista más monográfica de esta información que nos va a acercar sobre justamente lo que yo les estoy comentando las características fisiográficas del Valle de Tlacolola un valle pues que ha favorecido justamente la región sobre todo de Macuilzochi Tlacochahuaya Teotitlán es una región bastante fértil que recibe una mayor cantidad de agua pluvial anual a lo largo de la temporada de lluvias que resalta de otros sitios que son más áridos dentro del mismo valle y que pues fue una de las razones por las cuales vemos en esta región de Danzú Macuilzochit pues una larga ocupación humana como ya lo comentaba hace un momento previo a la fundación de Monte Albán y esta ocupación humana va a continuar esto es algo bien interesante y bien importante de destacar de este sitio que va a continuar esta ocupación casi hasta la llegada de los españoles no vamos a tener ocupación del periodo formativo durante el periodo clásico y todavía en el periodo posclásico y pues hasta hoy en día desde luego que sigue estando habitada esta región bueno continuamos con nuestro recorrido vamos a ir descendiendo por esta escalinata central que es magnífica que nos da esta vista como ustedes pueden apreciar esta simetría que nos da sobre todo esta arquitectura zapoteca que como también lo vemos en otros sitios zapotecos como Monte Albán y más abajo vamos a ir avanzando vamos a llegar a esta serie de niveles como yo les mencionaba como se va construyendo este sitio vean la cantidad de volumen que debió levantarse estos muros de retención para estas terrazas y desde luego aprovechar dado que este edificio pues tuvo unas funciones mucho más religiosas más públicas que sobre todo habitacionales un dato ahí que estamos viendo es la presencia de drenajes o algo que los zapotecos ya desde los primeros tiempos de Monte Albán pues fue un rasgo un elemento que desarrollaron de forma magnífica fue el control del agua y en Tainzu desde luego es un elemento también muy importante que vamos a ver también más adelante cómo es el manejo del agua y sobre todo también cómo la iconografía nos está reflejando la la iconografía nos habla de justamente rituales enfocados a la fertilidad y a la agricultura bueno vamos a ir ahora al pie de este edificio y nos va a llevar a la galería de los jugadores de pelota así han sido interpretados desde su descubrimiento por el doctor Ignacio Bernal vemos aquí en las casillas en las fotografías como ustedes pueden observar unas fotografías de mayor acercamiento mayor detalle que les permiten observar la iconografía pero también unos dibujos de Andy Sufer que fue parte de este equipo del doctor Ignacio Bernal y desde luego unos dibujos en línea que permiten ver todavía más clara la iconografía de estos personajes elaborados por el doctor Javier Urcín vemos ahí hay una selección nada más de alguno de los grabados vean este es otro seleccionamos uno de cada característica particular en este caso de unos personajes ataviados con máscaras tocados sentados con piernas entrecruzadas y que sostenían en sus manos una especie de conjunto de varas o bastón posiblemente asociado con sus rangos de sacerdote o personificadores de deidades muy bien ahí pueden ver también otros detalles la piedra más grande que se ubica en este conjunto narrativo que es justamente esta piedra cuando podemos ver un personaje pero que desde luego ya dadas los distintos avances o deterioros que ha presentado pues de repente no es tan clara observar la iconografía pero si nosotros vamos a ver algunos los dibujos que eso nos presenta pues nos permite justamente entender con más claridad pues la iconografía que nos está representando estos grabados y desde luego en el texto pues se da una breve explicación ahí vemos también una descripción general de este programa tratamos de justamente retomar las interpretaciones más recientes del doctor Javier Urcir en torno a la interpretación iconográfica de este conjunto narrativo que es contemporáneo justamente también se ha interpretado con esta relación con Montealbán o con los inicios de Montealbán vamos avanzando en nuestro recorrido veamos la manera tan amigable fácil que puede uno trasladarse entrar de pronto a estos espacios que muchas veces quedan reservados para investigación o no quedan abiertos totalmente al público pues este tipo de herramientas precisamente nos permite ingresar a estos espacios y poder ver con detalle al pie del edificio A vamos a tener este conjunto el conjunto B donde pues al fondo vemos seguido es un nivel o una terraza inferior del edificio principal donde observamos una serie de cuartos espacios habitacionales que podemos observar dentro de este conjunto pero sobre todo las exploraciones aquí tuvo una participación muy importante un destacado arqueólogo el doctor Arturo Oliveros quien junto con el doctor Ignacio Bernal pues exploró estos conjuntos descubriendo justamente más de tres etapas en esta serie de terrazas aquí vemos una de las explanadas que como se fueron construyendo desde un inicio que lo vemos también desde Monte Albán estas grandes terrazas para justamente donde tenían lugar una serie de actividades una serie de rituales conmemoraciones etcétera y como poco a poco pues se van a ir reutilizando estos espacios o aprovechando para la construcción de espacios habitacionales de pequeños templos como vamos a ir viendo más adelante vamos a bajar hacia la parte una terraza inferior tenemos ahí el patio hundido es una unidad residencial que vean como es interesante las dimensiones que tiene este patio también vemos ahí una serie de cuartos a su alrededor se conserva también una tumba y bueno ahí necesitamos ir entendiendo esta serie de niveles vean como el patio está parcialmente explorado lo que nos está indicando como a través de las exploraciones pues nos permitió ir entendiendo las ocupaciones previas que tuvo este monumento por ejemplo esta serie de tumbas que a lo mejor en algún momento quedan más superficiales pero que debieron estar pues bajo por la serie de cuartos principales de esta unidad residencial avanzamos ahora hacia la parte alta o poniente de este conjunto B y aquí vamos a encontrar un elemento bien interesante como les decía el manejo del agua en Danzú es primordial esta cisterna o un elemento que se ha interpretado como una cisterna debido a la profundidad a la presencia de aplanados de estuco y desde luego con otros elementos como tubos que posiblemente fungían como canalizadores del agua ahí vemos alguna fotografía de estos elementos y que pues nos habla justamente de estas pues el modo de vida de los zapotecos que habitaron aquí en Danzú con respecto al aprovechamiento del agua pero también como vamos a ver pues también los rituales para la deidad de la lluvia y otra iconografía asociada igualmente a esta fertilidad algo destacar ahí que vemos en la imagen también son los pisos de estuco que podemos apreciar en gran parte del sitio es algo de poder distinguir claramente estos morteros que donde utilizaban cal mezclada con arenas con tierras y que pues nos produjeron estos grandes pisos aplanados y entre otros múltiples usos vamos a avanzar hacia otro conjunto el más pequeño de esta parte pero que sin embargo es muy interesante porque es un área cuadrangular rodeada por estas piedras donde vemos en algunas de ellas unos grabados por ejemplo este que nos habla de un grabado muy interesante que ha sido interpretado justamente por el doctor Javier Urcid en relación a estos rituales relacionados con el maíz con la agricultura con la fertilidad con el agua entonces es un elemento de la imaginería zapoteca que va a aparecer desde los primeros tiempos de Montalbán hasta los finales del periodo clásico tardío entonces pues nos da oportunidad justamente de ir apreciando estos detalles el hecho de contar con estas tumbas donde es tan característica esta arquitectura con este techo en forma de V y que bueno son espacios que sirvieron en algún momento para el enterramiento de grandes personajes desde luego por la ubicación en donde se encuentran estas tumbas seguimos con nuestro recorrido ahora vamos a ir descendiendo hacia la parte que nos va a llevar a un elemento muy importante que como ya comentaba hace un momento pues el juego de pelota es uno de los rasgos por el cual destaca este sitio de Daenzu ya comentaba hace un momento de los grabados localizados en el edificio A relacionados con jugadores de pelota pero también dentro del sitio pues la construcción o la presencia de esta cancha para el juego de pelota pues también nos vuelve a reforzar este vínculo esta relación del sitio hacia esta práctica ritual desde luego una práctica pues presente en varias regiones de Mesoamérica o de lo que conocemos ahora como Mesoamérica y que pues es esta esta cancha vemos una particularidad donde tiene sus accesos angostos en los cuatro lados o cuatro esquinas llamándolo así de el juego de pelota su arquitectura también es muy interesante este lado ya totalmente explorado también ya restaurado para su presentación al público donde el lado opuesto pues vemos que queda no tiene esta restauración que nos da este elemento como fue encontrado y pues bueno una serie de información de cómo se desarrolló el juego de pelota vemos también desde el centro de la cancha nos permite visualizar ambos lados de la cancha para pues tener una idea de sus dimensiones ¿no? tener la idea de la escala que tiene el juego de pelota y pues sobre todo comprender cuál es la importancia de Dainzú con el juego de pelota desde el mismo nombre ¿no? de la comunidad de Macuilxochitl ya nos refiere desde luego a esta deidad de los juegos de desde luego para el centro de México falta todavía relacionar o estudiar más a fondo el nombre de Zapoteco de Dainzú en la época prehispánica y desde luego las deidades para el juego en épocas previas al posclásico pero bueno vamos a nos da esta oportunidad de ir conociendo o adentrando algunos datos de interés muy bien ahí vemos esta relación del juego la alineación que guarda con la cima del cerro y con la la parte más alta del sitio nos da también algunos datos de cómo los juegos de pelota pues tienen bastante antigüedad en Mesoamérica es decir en esta región donde comprende México y los países hemos encontrado juegos de pelota bastante antiguos y desde luego pues hasta la idea de los españoles todavía nos relatan varios juegos ok continuando esta es una vista muy bonita porque justo nos permite entender que todo el sitio de Dainzú se va prolongando a partir de la cima del cerro y va continuando en una serie de terrazas hasta el nivel del valle y desde luego que quedan todavía edificios cubiertos por vegetación edificios todavía sin exploración que quedarán pues desde luego para futuras generaciones pero como nos justamente convive en este sitio la parte pues explorada con la parte no explorada vamos a continuar hacia el conjunto B la parte del sistema norte tiene dos sistemas el sistema norte y el sistema sur hace rato vimos una parte de él con el patio hundido este ya es hacia la parte norte donde justamente tiene una una fachada bastante pues elegante en el sentido como como utilizan pues para retener toda esta gran terraza muros en talud una cantidad de muros bastante gruesos unas escalinatas que nos dan nos comunican hasta la parte alta y pues desde luego toda la serie de ampliaciones ahí nos damos un poco nos dejan ver las exploraciones arqueológicas cómo se fue las diferentes ampliaciones que fue teniendo esta terraza pues a través del tiempo vamos a ir hacia hacia las escalinatas esta es la la entrada o sea en algún momento esta fue pues de la última fase estamos hablando ya del periodo clásico no desde los inicios del sitio sino ya varios siglos después que pues fue uno de los accesos principales hacia la parte alta y pues nos da una buena idea de esta arquitectura con sus escalinatas sus alfardas y a la parte alta con una serie de cuartos o templos muy bien pues por las gracias a las exploraciones arqueológicas en este sitio de Dainzú pues nos ha permitido comprender esta secuencia de etapas constructivas de remodelaciones que tuvo a través del tiempo y pues que nos deja ver fachadas de otros momentos es decir fachadas más antiguas y sobre todo hacer un cálculo de la cantidad de relleno que tuvo que invertirse para cubrir construcciones previas para la construcción de una nueva fachada ahí estamos por eso nos da esta oportunidad de adentrarnos casi como si fueran estas grandes túneles llamémosle así pero que nos dejan ver pues fachadas que en algún momento pues quedaron expuestas pero que después de un tiempo pues fueron cubiertas para construir una nueva fachada entonces por eso nos genera estos espacios vemos la dimensión de las piedras la escala que nos pone estos lugares desde luego también tenemos ahí complementando con algunas fotografías algunos cuadros de información la entrada a este túnel vemos ahí uno de los ejemplos más característicos del sitio que es este jugador de pelota que es muy interesante la representación con el camino representado con pies humanos en un sentido se nos está diciendo un camino el personaje de pie es uno de los pocos personajes que está de pie porque los otros que vemos en la galería se muestran en distintas posiciones dinámicas lleva todo su atuendo con una capa rodilleras una manopla en la mano y desde luego una careta como lo vemos en el edificio va y bueno salimos de esta parte de estas etapas previas para salir justamente nuevamente a la parte superior de esta terraza y vamos a ir hacia un grabado muy interesante asociado también a una tumba vean que aquí vemos justamente este grabado que les menciono un grabado que queda totalmente al aire libre que nos tiene una una iconografía muy interesante de un personaje como sostiene en sus manos una mazorca de maíz un grabado que desde luego no corresponde a los jugadores de pelotas pues varios siglos más tardíos podemos hacer este acercamiento y vean la calidad a la que nos permite apreciar este grabado gracias a esta tecnología continuando también con nuestro recorrido vamos a poder apreciar otros espacios lo que yo les comentaba hace un momento de cómo se fue dando esta serie de ampliaciones a Dainzú esto nos deja ver que Dainzú no podemos hablar de un sitio de una determinada fase o época constructiva sino que fue ocupada durante varias y en todo este tiempo pues fueron haciendo diversas modificaciones ampliaciones etcétera y vamos y vamos a pasar ahora a la tumba 7 esta tumba bastante interesante donde en la en el dintel y la jamba que dan entrada a esta tumba vemos grabado un jaguar un rostro de jaguar con sus las patas del jaguar pues quedan también grabadas dentro del en los dinteles la tumba desafortunadamente ya estaba saqueada al momento de su hallazgo pero vean ustedes la maravilla y la belleza que representa este grabado en la iconografía del jaguar para la cultura zapoteca otro elemento también muy interesante que esto es de las primeras construcciones del sitio es este edificio este monumento que llamamos el templo amarillo una de las representaciones tempranas una versión temprana de los templos zapotecos que justamente se caracterizan por la presencia de dos columnas flanqueando la entrada de estos pequeños salones o cuartos desde luego ya conforme va a desarrollarse la cultura zapoteca pues vamos a ver ya unos salones bastante desarrollados o consumados como los vamos a ver en la zona arqueológica de Mitla dentro del mismo valle de Tlacolula y pues bueno este es uno de los ejemplos en este corredor pues de los más tempranos que nos justamente nos muestran estos elementos tan característicos de los templos zapotecos y amarillo precisamente por el hallazgo de este pigmento en los aplanados en los acabados constructivos de este templo y pues bueno vean esta vista con la que yo les comentaba el sitio el sitio arqueológico que hoy conocemos como Dainzú relacionado con Macuilxochitl pues es apenas una pequeña una pequeña pues muestra de todo lo que fue en su momento de gran de esplendor de este sitio ahí vemos en estas casillas de texto algunas piedras grabadas de investigaciones más recientes por ejemplo el salvamento de la carretera Oaxaca Istmo con el doctor Marcos Winter el doctor Robert Markins quienes hicieron hallazgos muy importantes que complementan justamente las exploraciones previas que hizo el doctor Ignacio Bernal en el sitio arqueológico de Dainzú que son estas piedras que es posible apreciar dentro del sitio esto es también con esta iconografía tan interesante que hablábamos hace un rato sobre el maíz la montaña y vean estas vistas también panorámicas y bueno desde luego pues también la información que que quisimos integrar en este sitio nos habla también un poco como ya mencionábamos un poco del paisaje los hallazgos pero también complementando con la información que nos proporcionan los mismos trabajadores custodios del INAM en el sitio tenemos por ejemplo el privilegio de contar con un custodio Antonio Vázquez por ejemplo un asesor educativo que lleva pues prácticamente más de 30 años en el sitio entonces han adquirido un conocimiento y una experiencia fenomenal que también tratamos de integrar dentro de esta experiencia de recorrido también ya ustedes también aquí el ejemplo bueno este es el camino que conecta los campos de cultivo del sitio entonces este acceso hoy en día al sitio podemos ver ahí la parte de estacionamiento y pues bueno lo que yo les comentaba ¿no? cómo Dainsu se relaciona con estos cerros alrededor en el paisaje cultural y pues como a lo largo de este recorrido pudimos pues entender un poquito de la historia zapoteca su relación con otras zonas arqueológicas como Monte Albán pero también dentro del valle de Tlacolula y bueno también pasó mencionar Dainsu que significa justamente cerro de órganos fue un sitio que tuvo sus inicios ya comenté desde antes de Monte Albán y que pues alcanzó desde luego una población bastante amplia sobre todo desde el periodo formativo y en el clásico en el cerro Danús y en el post clásico pues todo un sitio que hoy es San Mateo Maculizocchi y otros sitios alrededor pues creo que por mi parte estaría yo agradeciéndoles terminando este recorrido ya ustedes pudieron conocer un poquito les invitamos desde luego a que vayan explorando cada una de estas casillas de texto les vuelvo a repetir es información es una parte interpretativa como bien lo mencionaba desde un principio que hicimos justamente pues ser de alguna manera breve textos que llamen la atención del público datos ya muy concretos o que puede generar justamente una mejor experiencia de visita en el sitio pues bueno sin más yo creo que pasaríamos a pasar a leer algunas algunos saludos algunas preguntas que nos están dejando amablemente en el chat en vivo desde el canal de INA TV un segundo bueno aquí vemos que Belma Aguilar nos manda sus saludos también Armando Sánchez desde las desde Ciudad Nezahualcóyotl en la Ciudad de México Carlos Hernández envía saludos a todo el equipo del Corredor Arqueológico del Valle de Tlacolula Guillermo González también manda saludos al arqueólogo Leobardo Manlio Zúñiga desde Monte Albán le manda saludos al equipo del Covatlao y desea muchos éxitos más y agradecen por difundir los maravillosos resultados bueno se me fue ahorita la pantalla bueno desde luego aquí en el la página del del sitio tú tú quieres comentar este maestro Leonardo pues los invito reitero la invitación que le haces a las personas que nos acompañan ya una vez que estén dentro del sitio la información que este tiene pues es es bastante sintetizada y está muy ameno la verdad se trató de que puedas tener una una visita agradable es parte de los objetivos que mencionaba en el inicio y de la de la experiencia de visita es una con la ayuda de este tipo de fotografía podemos ver la vista a 360 grados y un dato interesante o un dato a compartir es que la perspectiva de la fotografía te da una vista diferente a cuando vas al sitio porque se realizó un tipo de fotografía en el cual la perspectiva del sitio fuera diferente tal vez por eso a las personas que ya hayan ido al sitio ven la panorámica de una forma distinta pero precisamente porque se utilizaron herramienta de perspectiva de fotografía en un plano más elevado es decir las fotografías se estaban tomando a más de dos metros esto da una vista diferente en el sitio y pues no sé si vamos a la sesión de preguntas Eduardo sí 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 Alicia si me apoyas a leer las preguntas y ya las vamos respondiendo por favor igualmente los saludos bueno sobre las preguntas Apolo Bonilla comenta bueno pregunta si Dainzú es más antiguo que Montalbán pero de qué fecha está hablando ah de acuerdo sí hacia la parte del nivel del valle digamos en áreas cercanas a los estacionamientos gracias a proyectos de salvamentos arqueológicos exactamente ahí donde está señalando pues gracias a estas exploraciones se tiene documentadas ocupaciones de la fase rosario que estamos hablando de setecientos años antes de cristo hacia quinientos años antes de cristo entonces esto nos coloca previo a Montalbán dado que la fundación de Montalbán está ubicada hacia quinientos años antes de cristo entonces esto al ser de la fase de rosario la fase de rosario es una fase que no está representada en Montalbán entonces por eso de ahí mi comentario que la ocupación del sitio es previa es antes setecientos antes de cristo más o menos ubicaríamos el inicio de esta fase de rosario ok muchas gracias y bueno también hay más preguntas de Apolo Bonilla igual y las leo todas completas para que se vayan respondiendo poco a poco que se encontró en las tumbas en donde se encuentran exhibidas las piezas supongo cuál es el significado de Dainzú que bueno ya se respondió podría hablar sobre el cerro de Anush con respecto a su cosmovisión de Macuizóchil y tiene entendido que en la parte más alta del cerro se encuentran algunas estelas ¿tiene información o fotos al respecto? ok este sí hay unas estelas bueno hay unos grabados en la parte superior del cerro de Dainzú unos grabados sobre roca que justamente son cabezas similares a las que vemos representadas en la galería de jugadores estas como tal no están incluidas dentro del recorrido el recorrido está pensado justamente al área abierta al público justamente lo que mencionábamos de mejorar esta experiencia de visita pública yo creo que si tenemos oportunidad pues más adelante podemos integrarlas pero sí justamente o no sé si también o se refería a las del cerro Danús también ahí hay una serie de estelas que hoy en día justamente se encuentran en exhibición en el museo comunitario de San Mateo Macuilsoche de las tumbas hay algunas tumbas ya se reportaban con saqueo desafortunadamente hay una publicación que ustedes pueden consultar en la biblioteca del centro INA de Oaxaca o en otras bibliotecas especializadas que es este reporte de las excavaciones realizadas por Ignacio Bernal y Arturo Oliveros principalmente del conjunto B y es donde fueron ellos se enfocaron de alguna forma sus exploraciones el conjunto A o del juego de pelota o de otros edificios fueron otros participantes dentro de este proyecto que desafortunadamente pues la información con la que contamos es un poco escasa pero que sin embargo pues la podemos apreciar en otras publicaciones tanto de Ignacio Bernal como de otros arqueólogos y no me acuerdo cuál era la creo que ha faltado uno no creo que ya ya bueno también hay una pregunta sobre si hay estudios de arqueoastronomía en Dainzú como tal he visto más estudios de arqueoastronomía en Caballito Blanco tenemos otros de Monte Albán entonces Dainzú como bien se mencionaba pues de hecho iniciamos este proyecto con el maestro Leonardo a partir del sitio pues menos de alguna forma menos conocido menos investigado justamente pues que sea esto motivación para que otros investigadores otros académicos pues puedan justamente pues interesarse del Dainzú es un sitio maravilloso que justamente se presta para entender ¿no? de esta cosa de esta este tema tan amplio y tan vasto que es la arqueoastronomía el paisaje cultural etcétera pintura rupestre también que vemos en el cerro de Danús ahí en frente entonces yo creo que de Danús apenas estamos conociendo una pequeñísima muestra de todo lo que fue el gran sitio ¿no? hace falta todavía bastante investigación mucha exploración también para poder llegar a comprender el modo de vida de esta gran urbe muchas gracias también tenemos una pregunta del doctor Robert Markens ¿se toman en cuenta las estructuras y grabados sobre la cumbre del cerro de Ainsú? Saludos al doctor Robert este no ahorita no está incluido los grabados que mencionaba hace un momento los rostros las cabezas trofeo plasmadas sobre la roca creo que vamos a tener oportunidad esperemos de agregarlas más adelante porque son unos grabados muy interesantes difícil de acceder por cierto entonces pues ya hemos visto que estas herramientas digitales pues nos permiten justamente el acceso a este patrimonio que de repente no es tan accesible pero muchas gracias y justo antes que me acuerdo hay una una pregunta de cuál es la la cosmovisión o los rituales del cerro danush precisamente el doctor robert markens es quien nos ha estudiado justamente toda esta cosmovisión zapoteca prehispánica y actual en el cerro danush y que nos habla justamente o nos liga hacia el pensamiento y la cosmovisión de la época prehispánica gracias también tenemos una pregunta de ron maider cuáles son los consejos para los visitantes de dainsu el sitio arqueológico de dainsu está abierto cerrado y si existen informes o presentaciones públicos sobre las opciones de turismo rural en los valles de oaxaca el sitio arqueológico de dainsu está por el momento cerrado al público sin embargo invitamos a que próximamente ya estaremos anunciándoles la fecha de reapertura en la nueva normalidad del sitio lo cual es muy posible sea a partir del mes de enero del año entrante y pues desde luego ya disfrutar esto que hemos tenido la oportunidad de presentar en este recorrido desde luego no es como los libros pienso yo no es la misma experiencia de tener un libro en físico que un libro en digital o en un archivo de pdf entonces desde luego ahorita está cerrado cerrado y los consejos que podría yo darle a los visitantes pues son sobre todo las recomendaciones que hacemos no nada más para este sitio sino para todas las zonas arqueológicas desde luego pues es estar pues tener presente que son espacios patrimoniales que merecen un respeto o un cuidado son espacios que han sido que son parte de nuestra memoria parte de nuestra identidad y que justamente merecen pertenecer a las nuevas generaciones de ahí los cuidados de preservación que tengamos dentro de este sitio desde luego que van estas recomendaciones desde no subirse a los muros no tocar las piedras con grabados respetar justamente las áreas que están delimitadas o reservadas para la investigación pues no introducir también este no sé desde luego los elementos extraños o ajenos a la naturaleza del sitio y pues sobre todo dirigirse con respeto y cuidado a los bienes culturales pero también a los bienes naturales porque vemos en las imágenes como Dainzú es un sitio maravilloso que convive justamente con la naturaleza con unos paisajes y una naturaleza pues increíble entonces siempre pedimos pues este este respeto estos sitios son para el disfrute para conocer para educarnos culturalmente para fortalecer nuestra memoria cultural entonces de ahí que pues siempre les recomendemos pues estas medidas básicas de respeto de conservación desde luego para la toma de fotografías también se requiere de una de un permiso por parte del instituto cualquier evento cualquier situación que se ve pues también requiere pues que se dé el el acompañamiento o la asesoría del instituto entonces les pedimos al público que conoce que aprecia este sitio para que lo respeten y también cualquier situación que vean que esté poniendo en riesgo el sitio pues nos hagan también llegar sus reportes gracias también hay una pregunta sobre cuál es el señorío jefe que más sobresalió el señorío o jefe aunque el bueno Macuilsochi fue uno de los linajes que más sobresalió previo a la llegada de los españoles es decir en tiempos clásicos en tiempos de Montalbá pues era este linaje que de alguna forma predominó en el valle de Oaxaca y que al abandono de Montalbán pues emergieron otros señoríos como mencionaba hace ratito importantes tenemos por ejemplo Sachila y también desde luego Macuilsochi Macuilsochi siempre en las fuentes históricas y en otros documentos pues siempre se refiere como uno de los lugares principales y sobre todo también más poblados que había en el valle de Oaxaca y una pregunta para el maestro Leonardo si nos podría comentar sobre qué software se ocupó en la realización de la producción ok vi la pregunta creo que comentas sobre el equipo y el software al equipo se necesita una cámara que tenga la capacidad de realizar fotografía 360 hay varios modelos en el mercado y al igual se puede utilizar diversos tipos de software para hacer el recorrido hay unos inclusive que son de código abierto en este ejercicio se utilizó una herramienta que se llama ThingLink es un una herramienta precisamente para educación entonces porque en recorridos virtuales se utiliza a veces es mucho para cuestiones de compra venta de bienes inmuebles pero en este caso específico era con fines educativos entonces fue la herramienta que se utilizó para hacer el recorrido muchas gracias y también varias personas se preguntan sobre en qué lugar pueden acceder al recorrido virtual no sé no sé si nos podrán compartir el link en los mensajes en los comentarios para que tengan acceso a este gracias lo pongo aquí en la pantalla lo vamos a escribir también en el chat hay que entrar a la página www.umar.mx diagonal dainsu.html como está aquí en la barra y ahorita lo escribo en 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 los comentarios en el chat si también comentar que este recorrido va a estar alojado ustedes pueden ingresar también tanto a la página de la Universidad del Mar como la página también del de Lina donde van a poder también ingresar desde luego también en a través de las redes sociales oficiales del de Lina del Instituto Nacional de Atropología e Historia pues van a estar también compartiendo este 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 pues la 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 liga para poder ingresar al al recorrido perfecto muchas gracias y tenemos otra pregunta bueno de Romader en 2022 es el comienzo del decenio internacional de las lenguas indígenas hay formas de incorporar el valor de las lenguas indígenas en el turismo arqueológico si yo creo que eso es algo bueno en la libertad ya de responder yo creo que ha habido ya un fuerte impulso al rescate no nada más ahorita que estamos presentando de Dainzú un fuerte impulso al rescate de la lengua zapoteca quiero agradecer también aquí la presencia y los saludos que nos han dejado de parte de las asociaciones civiles que hay en Macuizóchit justamente la presencia de estas asociaciones con el rescate de la lengua materna que es el zapoteco pues nos habla de este interés que tienen en la comunidad o sectores de la comunidad para el rescate de la parte lingüística y desde luego también pues una fuerte identidad de estas comunidades zapotecas pues han sido su pasado la zona arqueológica de Dainzú que es tan relevante o es una de las abiertas de alguna forma al público y desde luego que está en constante vínculo con esta comunidad entonces en todo el valle de Tlacolula yo creo que ha habido un impulso bastante pues importante a la parte de lingüística al zapoteco desde Mitla en Tlacolula en Teotitlán del Valle y de Santana del Valle entonces esto ha detonado una serie de actores por ejemplo es posible ahora incluso encontrar guías de turistas que pueden ofrecer o dar una experiencia de visita pues desde luego desde la visión local desde la parte zapoteco o sea guías que ya hablan jóvenes el zapoteco entonces eso es bien importante destacar por lo que mencionan de la experiencia arqueológica y lingüística muchas gracias Arquero Lobardo pues creo que por el momento esas son las preguntas que tenemos no sé si alguien más usted comentar algo al respecto tenga preguntas sobre el proyecto yo pediría más bien si si no hubiera saludos o preguntas este dejar pues pedir más bien algunas palabras de cierre a nuestras autoridades que que nos acompañan a al licenciado Ulises Leyva Rindón director de medios de comunicación como también a la doctora Rosario Enríquez de la Universidad del Mar adelante por supuesto arqueólogo maestro Leonardo doctora Rosario pues la verdad muy interesante creo que hoy cuenta el público con una valiosa a la vez que bellísima herramienta para disfrutar para gozar para maravillarse nuevamente con todas estas riquezas patrimoniales que nos ofrece el estado de Oaxaca sin duda tiene una belleza inconmensurable siempre nos sorprende siempre nos dan ganas de ir y aunque como bien dice Leobardo no se compara aún con la experiencia presencial y sensorial de estar ahí creo que si nos ofrece también una alternativa para el conocimiento una alternativa para que nos que nos motiva y que nos da la la esperanza de pronto poder estar ahí y disfrutar no yo yo agradecería insisto también además la sensibilidad no que nos ha mostrado Leonardo para el proyecto y Leobardo para compartir este conocimiento y hacerlo tan ameno y disfrutable para todo para todo el público y y bueno pues esperemos que que pronto ya las condiciones se den para para poder estar ahí y también para para enriquecernos y aprovechar este este breve momento para también felicitar y y y reconocer todo el trabajo que ha hecho INA TV a lo largo de esta de este periodo pandémico de este de este confinamiento porque gracias a ellos también tenemos al alcance muchos contenidos como este como este conversatorio como este recorrido que nos han hecho y los invitamos a seguir disfrutando también de de todo lo que nos ofrece este canal del INA en YouTube de las redes sociales de la página web www.ina.gov.mx donde seguramente encontrará encontrarán otras cosas eh eh disfrutables eh y muy enriquecedoras muchas gracias y felicidades a todos muchas gracias muchas gracias licenciado Ulises eh adelante doctora Rosario Enrique por favor pues solamente agradecerles a todos ustedes eh la esta presentación eh el instrumento eh que se acaba de presentar creo que se abre una puerta de colaboración entre la Universidad del Mar y el Instituto Nacional de Antropología e Historia estamos abiertos a la colaboración agradezco al maestro Leonardo Sosa y a Miguel Ángel García de la Universidad del Mar que estuvieron trabajando con esta con esta presentación con este recorrido virtual y también por supuesto al arqueólogo Leobardo Pacheco que realmente revisé el recorrido pero eh enriquece mucho este recorrido con la presentación que nos acaban de dar y bueno no me queda más que eh agradecer a todos su participación a usted el licenciado Ulises Leiva eh por estar aquí y vaya extensivo el agradecimiento a todas las autoridades del INA y pues es todo lo que quiero expresar y bueno pues igualmente felicidades felices fiestas gracias muchas gracias muchas gracias este doctora Rosario ya nada más quisiera este no quisiera omitir algunos saludos que nos dejan eh desde la zona arqueológica del Tajín en Papantla Veracruz su director el arqueólogo Jaime Riverón también nos han dejado eh saludos desde la zona arqueológica de Mitla también eh Manuela Aguilar desde Sachila nos deja también sus saludos nos dejan desde Coanalan nos eh nos dejan también eh felicitaciones a a todo el equipo tanto del INA como de la de la OMAR saludos desde Hidalgo también nos han dejado entonces este pues agradecemos desde aquí eh a través del canal de INA TV pues su su presencia agradecer desde luego sus saludos que nos han dejado eh a todos sus felicitaciones también veo aquí algunos eh mensajes de felicitaciones y pues eh magnífico proyecto por felicidades y pues bueno saludos a todos los arqueólogos también por el esfuerzo de eh de contribuir a conocer nuestro bello México ¿no? Pues bueno estas son las gracias también a la Universidad del Mar pues bueno pues de mi parte a nombre del corredor arqueológico del Valle Tlacolula agradeciendo también la la presencia de nuestras autoridades del INA también de la Universidad del Mar desde luego al maestro Leonardo el coordinador de este proyecto pues no me queda más que agradecer a todos su presencia en esta tarde noche agradecer y pues les invitamos desde luego a conocer a que exploren este recorrido virtual y pues desde luego que sigan estas pendientes de la próxima reapertura de la zona arqueológica de Bensú en la nueva normalidad perdón este maestro Leonardo quieras también cerrar con algunas palabras ya no no simplemente agradecer al al INA por darnos la oportunidad de sumar para desarrollar este tipo de proyectos y retomo las palabras de la doctora Rosario y la Universidad del Mar está abierta a colaboraciones posteriores para enriquecer esta difusión de la cultura de nuestras zonas arqueológicas de Oaxaca y de México y estoy muy agradecido por la oportunidad para realizar este tipo de proyectos y darlos a conocer y reiteramos la colaboración muchas gracias al instituto le vamos a tomar la palabra y ojalá tengamos más recorridos como estos bueno pues ahora sí muchísimas gracias a todos pues nombre es Leobardo Pacheco les agradezco a todos su presencia a todos sus asistentes a todos sus comentarios también pues bueno desde luego desde acá les enviamos un saludo y pues deseándoles una feliz navidad y un próspero año nuevo nos vemos en próximos eventos saludos 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 Gracias.